Ha sido de muchísima ayuda. Hay muchos bancos. ¿Muchos bancos? Pero, ¿tú en qué mundo vives? ¿Te has visto cómo me miraban? Pero si se estaban riendo de mí. No se estaba riendo de ti. No se estaba riendo de nadie. Además, ¿qué era eso? ¿Un juicio? Sí, José. Era un juicio. ¿De qué quieres que le haga yo? Si les gustas, te dan su dinero. Si no, no. ¿No te gusta? Te jodes, es lo que hay. ¿Paso de whisky? Pero, pero, pero... ¿Tú lo sabes todo? ¿Te crees que él sabe lo que va a pasar? ¿Lo que pasa? ¿Lo que pasará? Absolutamente todo. No sé qué haces todo el día llenando la taratún. Eso es muchísimo más de lo que te puedas decir. Ana. Joder, José. ¿No te podrías haber callado por una vez? ¿Tan difícil era? ¿Podemos ir a otro banco? ¿A otro? ¿Para qué? Para insultarlos también, ¿no? No. 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 Gracias por ver el video.